¿Qué pasa con ella? Fabián Cubero lapidó a Nicole Neumann, nunca pude hablar con ella. ¿Qué pasa con ella? El futbolista habló sobre la decisión de la modelo de irse de viaje a Salta con sus hijas y dio su parecer sobre la falta de comunicación que tienen. Toda la información, en la nota. ¿Qué pasa con ella? Luego de que Nicole Neumann se fuera de viaje con sus hijas al norte del país, Fabián Cubero explotó en los medios por haberse enterado del viaje a través de una pantalla. ¿Qué pasa con ella? En consecuencia, la modelo brindó su palabra y contó cómo fue todo, sin embargo eso no le alcanzó al futbolista y decidió responderle nuevamente ante las cámaras. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? En todo se puede poner de acuerdo pero siempre y cuando se charle. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Y explicó cuál es su situación, me entero por mis hijas que vuelven el jueves en realidad. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? La otra me decía el jueves, la otra me decía que no. ¿Qué pasa con ella? Obviamente les dije miren, este tema lo voy a hablar con mamá. Pero, bueno, nunca lo pude hablar, me entero que vuelven el jueves y le escribí a mi abogado para ver cómo es la situación, manifestó Cubero. . Y agregó convencido, él le escribió a la abogada de ella, que tampoco estaba enterada de todo esto. Es complicado para mí porque por algo firmamos un convenio. . Por otro lado, el novio de Mika Biciconte expresó que las decisiones las tienen que tomar los adultos y asimismo no tiene problemas en que las nenas falten al colegio o modifiquen sus días. . . Pero enterarme que vuelven el jueves cuando ya están de viaje, no, retruco. . . Nicole, ¿tiene momentos, la verdad es que sí, esto de no poder organizarnos et una de las cosas importantes del acuerdo era que el tema de la organización lo arreglemos entre nosotros. . . No lo estoy pudiendo arreglar. Incluso hoy tuve que ir a buscar un acta de una escribana, que usé en febrero para ir a buscar a mis nenas porque tampoco me las quiso dar. . . No es la primera vez que me pasa, concluyó. . . . . El futbolista habló sobre la decisión de la modelo de irse de viaje a Salta con sus hijas y dio su parecer sobre la falta de comunicación que tienen. Toda la información, en la nota. . 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 Y explicó cuál es su situación, me entero por mis hijas que vuelven el jueves en realidad. . 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 Miren, este tema lo voy a hablar con mamá. Pero, bueno, nunca lo pude hablar, me entero que vuelve en el jueves y le escribí a mi abogado para ver cómo es la situación, manifestó Cubero. Y agregó convencido, él le escribió a la abogada de ella, que tampoco estaba enterada de todo esto. Es complicado para mí porque por algo firmamos un convenio. Por otro lado, el novio de Mika Biciconte expresó que las decisiones las tienen que tomar los adultos y asimismo no tiene problemas en que las nenas falten al colegio o modifiquen sus días. Pero enterarme que vuelven el jueves cuando ya están de viaje, no, retrucó. ¿Qué pasa si la organización no se puede arreglar? Nicole, ¿tiene momentos? La verdad es que sí, esto de no poder organizarnos et una de las cosas importantes del acuerdo era que el tema de la organización lo arreglemos entre nosotros. ¿Qué pasa si la organización no se puede arreglar? Incluso hoy tuve que ir a buscar un acta de una escribana, que usé en febrero para ir a buscar a mis nenas porque tampoco me las quiso dar. No es la primera vez que me pasa, concluyó. No es la primera vez que me pasa, no.